Es tiempo de cumplir deseos. Pues Eva es la pequeña de siete hermanos y una persona genial. De hace muchos años siempre ha querido hacer algo diferente y siempre ha tenido esa ilusión por irse fuera y ayudar a las personas. Ella la primera vez que fue a Solentiname fue conmigo. Fue con un voluntario de corta duración. Estuvimos un mes allí y una experiencia increíble. A ella le gustó tanto que después repitió. Cuesta mucho despedirse de allí y cuesta mucho readaptarse a lo que es la vida cotidiana, a las rutinas diarias. Rutinas que allí no se tienen porque las condiciones son diferentes. Pero Eva tiene una gran historia detrás. No es solo los quince meses que ha estado en Solentiname. Antes de todo eso, Eva se dedicó por entero a mi padre. Cuando mi padre cayó enfermo, se dedicó a él. Su ex pareja también estuvo enfermo tres meses y también estuvo con él todo el tiempo que estuvo regresado sin moverse de su lado. Y luego falleció una hermana y ella se ha encargado de mi sobrino. Bueno, no sé si me conocéis. Soy el mago de la ilusión. Es verdad, el mago de la ilusión. No me conocíais, ¿verdad? Quiero que entre todos los deseos que tenga coja el más importante, que más ilusión te haga. ¿Sí? Y lo deje todo en blanco. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ya lo tienes? ¿Vale? Voy a intentar, voy a intentar... ¿Ven esta pantalla de aquí? Voy a intentar que en este sueño, que esta ilusión que tú tengas se proyecte en la pantalla. Sería increíble, ¿no? Por cierto, soy el mago manete, que no me he presentado. ¿Te llamas? Eva. Eva, acércate aquí a la línea. Y poco a poco se va a proyectar tu imagen y tu becero. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone? A ver, a ver, a ver. ¿Es cierto? Regresar. Regresar a Soler Tiname. ¿Qué nombre más raro ese? ¿De dónde es? Pero bueno... ¿De dónde es? ¿Es lo que estabas pensando? Algo parecido. Ella siempre dice que ella ha recibido más que ha dado. Y que la gente allí son súper cariñosas, que la han acogido como una familia más. Y viene súper contentísima y súper llena de la experiencia que ha tenido allí en Nicaragua. Ella estaba en una nube, yo creo que todos. Estábamos un poco en una nube. Tiene una familia allí que le quiere, pero que también tiene otra aquí que también le quiere mucho, ¿no? Mágico totalmente, esa es la palabra, mágico.